Yo tomé el colectivo en Joaquín B. González para ir para el lado del Parque Jardín y resulta que el colectivo no puede seguir derecho, tiene que doblar dos cuadras antes. El colectivo va por Joaquín B. González. Va por Joaquín B. González, tiene que doblar en Palasco Ibáñez dos cuadras a la derecha y agarrar Pedro de Mendoza. No puede seguir derecho porque la calle está totalmente destrozada, está todo inundado y aparte con el colectivo cuando pasa se le mete agua a los vecinos adentro. Y la calle está toda rota. Y es más, la calle por la que va ahora, el asfalto se está rompiendo todo. Claro, porque es un mejorado. Exactamente. Yo calculo que con dos o tres inundaciones más y que pase el colectivo ya no se va a poder transitar por ahí. ¿Esto es de hace mucho que están sufriendo ustedes? Toda la vida. Eso es de siempre. Es el lugar olvidado del Parque Jardín. Nadie hace nada. ¿La gente no puede cruzar la calle? O sea, un vecino del frente... No, no puede cruzar. Si no estás con botas no puedes cruzar. Es más, yo tengo las botas acá y bueno, tuve que venir esquivando charco y saltando porque si no, no se puede pasar. A ver, espera, vamos a ir a la realidad. Mirá, mostrarnos las botas. Las botas acá y bueno, y la zapatilla porque voy a trabajar y bueno. O sea, tenés que salir de tu casa con botas y las zapatillas en una bolsa. Exactamente. Si no, no hay manera de cruzar. Te mojas todo y si tenés que ir bien vestido es una complicación. Y son cuadras y cuadras de agua. Muchas cuadras, muchas cuadras y para adentro también está todo inundado, el agua estancada, deben ser las cañerías, hay algún problema ahí que nunca se solucionó. Y bueno, sería bueno que las autoridades tomen medidas y le den una solución a los vecinos de Parque Jardín que tan abandonados los tienen de hace tantos años. Aparte el agua, no solamente cuando llueve, me decía, sino que el agua tarda de escurrirse en un par de días. El agua tarda, queda estancada ahí dos o tres días. Tarda el agua en irse, no se va así nomás. Y aparte no solamente eso, sino que percute las veredas, se mete adentro y el asfalto lo va rompiendo y luego me cuesta pasar con el auto, con bicicleta, con moto. Ambulancia ni hablemos. Complicadísimo. Se llama a la ambulancia y yo creo que se le va a complicar meterse. Si tenés alguna emergencia o algo donde corre tu salud, tu salud está en juego y llamás a la ambulancia y puede llegar a tardar para meterse o puede llegar a no ir.